Hoy durante todo el día pasarán por aquí más de 16.000 pasajeros en 112 vuelos. Mañana es festivo y además arranca esa segunda quincena de agosto y eso se traduce aquí en más despegues y más aterrizajes de lo habitual. Mayor movimiento tanto en Loyu como en el aeropuerto de Onda Rivía. En total están programados 764 vuelos con casi 109.000 pasajeros. Hoy es uno de esos días en los que se cruzan los que ya dejan esas vacaciones atrás y los que las estrenan. Tenemos el plan de visitar Londres. Hace tiempo que ya llevamos tiempo pensando en ir y al final nos hemos animado este verano. A Londres con un curso de verano. Vamos una semana a Torrevieja con mis suegros, al buen tiempo, a la playita. A hacer surf, una semana más o menos. Y regreso a Alemania. Hemos estado durante ocho días en el País Vasco y Navarra. Hemos venido por Bilbao y volvemos a Bilbao. Somos de Canarias. Ha habido movimiento por la mañana y seguirá ese ir y venir de pasajeros también por la tarde. Aún más, si cabe, ya que están programados 64 vuelos para la tarde. La mayoría como destino tienen ciudades europeas.